La policía del condado Hillsborough, aquí en Florida, busca un hombre que se supone escapó a Cuba tras participar en el robo organizado de más de 60 mil dólares en gasolineras en el área de Tampa Bay. Otros seis están detenidos en la llamada operación tanque vacío. El hombre que se presume se encuentra en Cuba se llama William Peñate Arencivia, de 45 años. Los seis detenidos fueron identificados como Luis Alcalde Hernández, Albert Alemán, Néstor Flores, Javier Peñate, Jesús Pérez y Dani Vázquez Sosa, de 37 años.